claro que mi gente estamos aquí otra vez en las vídeos web action yo voy por el nombre ustedes saben ya que decírselo mucho es vámonos para méxico vamos a reaccionar un tema de jay romeo señores para mí jay romeo es un excelente artista es excelente bosque viene en colaboración en fiturin con santa fe clan se llama destreza excelente la localidad excelente entrada del intro veo una localidad tipo desierto tipo campo con río y guaynita así me gustan los colores de este vídeo no me fijé quién está dirigido firmado por quién pero se ve sumamente interesante el sonidito que viene desde el instrumental también suena bien ápero así que vamos a ver que lo que todo aquel que te aconseje deberás llamarle amigo y a quien te deja en el frío que posee un par de abrigos la vida me ha enseñado que es mejor si no confío y que prefiero entrar yo solo y salir de mis propios líos la calle no es tan mala más mala es la gente en ella no nací pa' bandolero preferí ser una estrella ilumino mi camino y el guía lo tiene dios mi máxima bendición el talento puesto en mi voz no sé si eso fue el coro o una especie de intro que hicieron los dos artistas cantan muy bien de tono de voz yo espero utilicen mucho ese flow cantado que ellos saben hacer que son buenos en esa área yo espero eso señores que no me vayan de que está rapeando que son los que más rapean y van no quiero esa vaina ellos son duros pero la combinación creo que deben de aprovechar así bien bien sé que todos quieren mi destreza y poder entrar solucionar mi cabeza como así ustedes ven eso era lo que yo quería escuchar esa especie de combinación de voz con ese flow cantado eso es porque yo me asusté al principio lo vi como cantando como rápido y yo pruebo en acá y que así no pero es como una especie de intro eso es el coro ahora señores quien diablo fue que hizo ese instrumental ese instrumental está duro yo espero que ese me parece cuando viene a ver que hizo ese instrumental fue el gordo ese diablo déjame olvidar el nombre hay un gordo ahí no me acuerdo ahora como se llama que ha hecho un par de instrumentales fuera de serie el que hizo el de 100 grados déjame en los comentarios quien hizo ese instrumental no lo veo en la descripción pero ese instrumental está durísimo ¿eh? durísimo vamos allá vamos a ver que es lo que es también creo que quien hizo ese video ese video no me parece que es uno de los que le haya hecho video normalmente a ellos incluso aquí estoy viendo muchos detalles en el video cámara lenta dando detalles close up a detalle que me encanta esa forma de edición ahí ¿eh? está sumamente A pero el video la localidad que utilizaron como tipo desierto en un campo una vaina eso parece que no sé lo que es pero está duro ¿eh? durísimo ¿eh? me gusta el instrumental y el video la gente pide que declare mi estilo y yo gracias a tu respeto vale del corazón me sale voy contagiando ciudades no tienen mi destreza ni mis habilidades que no pare queremos que el DJ ponga instrumentales traigo de arma mi voz que no pare en cualquier pista son amores originales detalle durísimo señor Ángel Quesada como siempre la votó es decir supo rapear supo dar ese trimillo al final con ese tono de voz durísimo señor ¿eh? me encantó esto la jeva es el DJ que se yo esto es un desierto ¿qué es lo que? la frontera no sé que esa vaina ahí pero está bien las nubes se ven nítidas bien hecho ¿eh? y poder entrar solo un segundo en mi cabeza ¡Puesa! dan la mano pues les interesa no se cansan de llenarme de oferta ¡Ey! ¡Puesa! y poder entrar solo un segundo en mi cabeza ¡Woo! el instrumental señor no se cansan de llenarme de oferta la fucking mesa me encanta el coro excelente el coro ¿eh? demasiado duro pero vuelvo y le repito déjenme en los comentarios ¿quién fue quien hizo ese instrumental? el instrumental es lo más duro que hay ahí todo está duro por el instrumental hasta yo quiero rapiar es más mire si en el final hay hay un espacio un blanco en el instrumental me voy a meter a rapiar ahí esperen eso ustedes van a ver porque es que me motiva ese instrumental señores esperen eso ¿sí? no es solo pasos de gigante ¡Oh! ¡Oye! no caeré pero más que lo intenten no van a poder pararme eso eso está bien señores y el Romeo es un artista es así como como la calidad de la voz la forma como él fluye así a nivel cantado él se le puede pegar a cualquier artista de esos que estén sonando de esos boricua de esos puertorriqueños él puede estar a la pala ahí ¿eh? lo quiero ver colaborando con muchos artistas internacionales y el Romeo señores de verdad que sí es un buen representante internacionalmente a nivel de ese nivel comercial le estoy explicando a ese nivel comercial ok tengo falta la poquimesa estoy sé que todos quieren mi destreza y poder entrar solo un segundo en mi cabeza yo me tengostan ..." 例 �� etera la poquimesa si me hubiesen dejado ese paso en blanco si me hubiesen dejado ese paso en blanco hubiera yo rapeando ahora mismo señores Eduardo Méndez Eduardo Méndez porque realizó ese video demasiado duro Eduardo Méndez Eduardo Méndez bueno señores esa fue mi video de reacción no me dejaron el sample les prometí que iba a rapear encima de ese me dejaron un chiste sample al final pero no lo hicieron ellos se lo perdieron y nos lo perdimos nosotros también señores ya ustedes saben durísimo el tema me encantó la forma la combinación lo que quería lo que realmente quería y nada voy a dejar las redes mías en mi descripción por si me quieren seguir por ahí también este link lo voy a dejar en mi descripción así que ya ustedes saben FB